bueno ahora si estamos viendo lo de las bombas de calor y si no lo han visto pues vayanse el video pasado y bueno lo vamos a cobrar con un sistema de refrigeración la primera pregunta más lógica que se deberían de hacer como ingenieros o como personas simplemente que tienen duda es que tan eficiente es la bomba de calor y que tan eficiente es el refrigerador y bueno comparándolo vamos a hacerlo contra el motor térmico aquí lo que nos interesa primero que todo es el nivel de cuánto calor estamos convirtiendo a partir de cuánta energía invertimos es decir, cómo se mueven los calores, hacia dónde y cuánto estamos invirtiendo de trabajo QA recuerden que es calor de alta, es lo que nos importa porque es el calor que queremos calentar en el caso de la bomba de calor calor de baja va a ser por el sistema de refrigeración y es el que nos va a importar así que probablemente si no hay diagrama yo la verdad no entendería ni madres así que mejor se los pongo acá el calor que nos interesa, recuerden esto es el diagrama de sistema de refrigeración y la bomba de calor en este caso es exactamente lo mismo, de hecho si no tuvieran los círculos rojos es lo mismo como está una reserva aquí, un recurso y estamos metiendo trabajo pero bueno, olviden, recuerden que dentro de esta cosa negra y la de acá existen las mismas funciones mecánicas y de equipo o sea está el compresor, está el evaporador, el condensador, la válvula de expansión, etc. mismo refrigerante pero, si le circulo en grande, lo que nos interesa es este calor que estamos quitando de esta zona de acá en el caso del refrigerador, obviamente lo que queremos es que no se pudra en la comida o si estamos en un cuarto pues queremos que la temperatura esté agradable pero, en este caso lo que nos importa es calentar la zona de adentro, es decir, no nos importa que afuera en el invierno si la bomba no está haciendo menos tantos grados, lo que tú quieres es calentar entonces vamos a estar utilizando la bomba de calor para que nos caliente y yo sé, muchas personas siempre me preguntan oye, ¿quién utiliza las bombas de calor? o sea, ¿por qué no usan un calentador? o ¿por qué no hacen leña, gas, etc? pues, en muchos casos, como las leñas y todo eso implica fuego o cosas así de manipulación un poco más peligrosas se opta por utilizar la seguridad de un compresor y bueno, pues es, digamos que relativamente eficiente comparado a los otros efectos por ejemplo, si quemamos algo, ya saben que salen emisiones de carbono y todas esas cosas que propicien cosas malas como el calentamiento global, etc. pero bueno, eso ya va en otro video vamos a lo importante así que estamos preguntando sobre la eficiencia y bueno, ahora que ya sabemos qué calor nos importa lo que vamos a estar haciendo es esto una especie de eficiencia en español se llama coeficiente de rendimiento en inglés se llama coefficient of performance cop desgraciadamente no sé por qué todos los libros en español están como cop así que vamos a dejarlo como cop para no confundirlo pero la verdad debería ser como un cor o cor, etc. de hecho se pronuncia más rápido cop así que no va por la para el cop para la bomba de calor viene siendo el calor que les dije además de calor a viene siendo este es el que nos importa en la bomba de calor entonces por eso calor de A entre trabajo neto es decir cuánto trabajo tengo que meter yo porque este calor la verdad no nos está costando desde el ambiente entonces lo que sí nos está costando es este calor y este trabajo que está aquí y lo que queremos enfriar acá es lo que nos importa esto nos importa y esto lo estamos gastando entonces queremos ver qué relación hay entre esos dos el cop entre más alto sea el cop mucho mejor de hecho recordando no sé si se dan cuenta pero este más este nos tiene que dar este entonces obviamente este va a ser mayor que este este siempre es mayor que 1 o de hecho es imposible que sea 1 tiene que ser mayor que 1 y nos vamos al cop del sistema de refrigeración calor B o calor de baja entre trabajo neto vamos al calor de baja aquí es lo que nos importa cuánto calor estamos retirando aquí a la vez que metemos trabajo acá esto no nos importa porque calentar el ambiente como que no es es muy útil o interesante lo que nos importa es enfriar el ambiente entonces ya teniendo estos dos echenle una vista muy muy detenida pero viene siendo también mayor que 1 así que solo no confunden estos dos este es calor de alta y calor de baja y bueno luego les voy a pasar un video aquí espero que no sea tarde pero ahorita no se los tengo pero piquen aquí eventualmente y les voy a demostrar matemáticamente como el cop del sistema de refrigeración es igual al cop de la bomba de calor más 1 que quiere decir esto que por lo general vamos a estar aumentando el sistema de refrigeración más 1 o sea es más eficiente por así decirlo pero no de hecho es una forma rara de compararlo yo no lo uso así pero se lo quieren comparar muchas personas lo comparan a mi no me hace mucha lógica por lo mismo o sea siempre el cop de bomba de calor siempre va a ser menor a 1 que el cop de sistema de refrigeración así que comparar entre 2 sería comparar entre perez más alto pero bueno esto es todo creo que ya les voy a dejar unos ejercicios ahí para que se entretengan pero creo que ya acabamos lo de las bombas de calor y eso vamos a ver